Irán y Venezuela acordaron este sábado cooperar para que el precio del petróleo se mantenga en un aprecio razonable a lo largo del 2015. Las conversaciones se llevaron a cabo durante la visita de Nicolás Maduro a Teherán. Durante una conferencia de prensa, el presidente iraní, Hassan Rouhani, llamó a los miembros del grupo a neutralizar los ataques que ciertas potencias lanzan contra la OPEP y ayudar a que el precio del petróleo se estabilice en un nivel aceptable para 2015'', informa el Universal. Mientras que Irán ha culpado indirectamente a su rival regional, Arabia Saudita, de negarse a reducir la producción del crudo para establecer precios justos, el presidente venezolano insistió en que el país saudita es un socio de Caracas y que no se prestaría a ese tipo de actividades. Nosotros con Arabia Saudita tenemos relaciones de socios, de hermanos. Jamás Arabia Saudita se prestaría ni se ha prestado para hacerle daño a Venezuela, aseguró Maduro. Posteriormente, a las 10 de la noche, hora local, el mandatario venezolano se reunió con el príncipe Mucrim bin Abdulaziz, viceheredero al trono del Reino de Arabia Saudita, en la capital del país, Riyadh, según la ministra venezolana para la Comunicación e Información, Jaqueline Faria. El encuentro se centró en la coordinación de mecanismos de estabilización del mercado petrolero, informó la ministra a través de su cuenta en Twitter.